¡Hola! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy Lau y él es mi esposito y ahora no estamos en Corea. Los saludamos igual desde el futuro pero en otra parte del mundo. Estamos en Suiza. Efecto retardado. Estamos en Suiza. Estamos de luna de miel en Suiza. Hoy es nuestro segundo día en esta ciudad que se llama Lucerne. Tiene aspecto retardado mi amor, el jet lag lo tiene mal. Tenemos ya como tres días en Suiza, cuatro días, ya no recuerdo, pero no se nos había ocurrido, no se nos había ocurrido grabar YouTube sino solamente por videos cortos así que en los videos de Zurich se los quedamos debiendo, estuvimos dos días en Zurich o día y medio en Zurich, ya no recuerdo. No grabé para YouTube, sorry, ya está el segundo día aquí en Lucerne. Ayer nos fuimos de excursión para una montaña, para el Rigi Kuleng. Hasta el pico de la montaña de Sarri tampoco lo grabamos, apenas hoy despertamos y dijimos ¡Ay! Deberíamos hacerlo en YouTube de nuestra luna de miel. Así que bueno, a partir de ahora vamos a grabar muchos vlogs random de todo lo que hagamos hoy, mañana, pasado, mañana y los siguientes días porque son 10 días de luna de miel que vamos a estar aquí en Suiza. La quedamos debiendo los primeros tres días pero mejor tarde que nunca, mejor tarde que nunca. Así que acompáñennos en esta aventura. Aquí la gente utiliza mucho las bicicletas, me encantan. En todas partes hay bicicletas y también bicicletas de renta. ¿Qué es esa información, no? ¡Ane, yes! ¡Guau! Vamos a ver aquí. Información de lo que vamos a hacer hoy, de mi chur. Estoy triste porque no se me ocurrió grabar YouTube estos días anteriores y en Zurich, nosotros fuimos al museo del chocolate, el paraíso del chocolate. Ya lo van a ver los videos cortos, otro les deje por aquí unos videos en formato vertical. Porque no sé, soy mala youtuber, ya ustedes lo saben. Pero bueno, estamos aquí buscando información, más tarde nos vamos a ir a interlaquen. Porque ya sacaron los dos días que tuvimos aquí en Luzern. Pero vamos a mostrarles un poquitito más de lo que nos vamos a hacer. Me gusta mucho Suiza, está bonito, me gusta demasiado. El pan, el queso, el clima, delicioso. Por donde quiera que uno voltee, todo es súper bonito. Todo es así, literal. Lo que no me gusta es el agua. Tanto el agua de beber como el agua de bañarse. El agua de bañarse es re seca, demasiado. No se imaginan lo súper seca. Me siento la piel y el cabello, y igual andamos con el pelo, pero de mala muerte. Y el agua de beber es con gas. También venden agua sin gas. Obviamente hemos tenido que comprar agua sin gas, pero no me gusta, no la tolero, así que bueno. Cositas, pequeños detalles. Pero el resto es demasiado. Me siento como un cuento. Y cuando llegamos aquí en el aeropuerto y que es, hello, I'm Heidi. Welcome to my country. Y yo, si es cierto, yo me vi esa caricatura cuando yo era niña, la de Heidi y abuelito. O sea, no sé, me encanta, estoy emocionada. Nos vemos luego. Chingus, un dato importante que tienen que saber para los viajeros de acá de Suiza es que en cada ciudad existen estos puntos de información donde pueden encontrar muchísimos folletos, guías de turismo y bla, 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 cosas interesantes, sitios por visitar en cada zona o cada región en diferentes idiomas, incluidos el español. Nosotros acá, ciudad que nos dirigíamos, primero pasamos por el sitio de información para poder buscar los folletos y ver las mejores atracciones para visitar y para hacer esto que están viendo acá, que es el pasaporte turista. Esta es completamente gratis, como lo pueden ver, es como un pasaporte, pero es por cada una de las regiones más importantes de Suiza para visitar y tienen un sello icónico que tú puedes colocar. Bien, ya pusimos nuestro stamp de Lucerne. Aquí, en este puerto, no sé, mini puerto, vinimos ayer y tomamos justo ese barco, ese ferry, para ir hasta la montaña, hasta el Rigi. Sí, pero obviamente no lo grabé, no hice el YouTube, pero bueno, les muestro desde aquí cómo se ve. Justo allí, ese mismo barco fue el que tomamos. Pero están en Instagram, los vídeos en vertical los voy a publicar en Instagram, en TikTok, así que igual lo pueden ver. Mira, esa es como la de allá del paraíso, el chocolate también, el chocolate real. Están volando. Parece la Snitch dorada. Parece Snitch. Es como Ferrero, Ferrero con alas. Ferrero Rocher con alas. Mira, si real el Choco. Me encanta, mira qué. ¿Qué son estas? Mira, porque tienen alas. Ay, qué genial. Miren nada más, qué bonito. Allá está el león de aquí del océano, ahorita lo vamos a grabar. Mientras vamos a pedir nuestros souvenirs. Miren nada más, qué bonito. Eso es Ferrero. ¿Preguntamos a ti? ¿Claro? ¿Quién eres? Porque ayer estaba lloviendo y me dolía mucho el vientre, Ramón. Ya estamos aquí hoy, ya grabó todo de una vez hoy para mostrar el león de Lucerne. Hoy se ve mejor el clima, ¿sabes? Qué bonito. Los baños muy suizos, por cierto. Muchísima gente chinas. Dios mío, yo en este viaje a Suiza, me he dado cuenta una vez más que no me cambien los chinos. Pero que no lo sepan. De la era de hielo. ¡Gracias! ¡Bien pegriloso! Ay, no sé para dónde Ay, ya Me da miedo No, es para acá ¿Para allá? ¡Ay Dios! Qué bonito el techo ¿Viste el techo? No 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 Dingus, llegamos a Interlaken y otra vez se me olvidó grabar una introducción para presentarles este lugar, pero bueno, ya por la tarde estábamos tomando el funicular que nos iba a subir hasta la montaña del Harder Kulm. Ya aquí todo lo que van a ver es de nuestro recorrido por esta hermosísima ciudad de Suiza. Vamos muy, muy alto. Tengo los oídos topados. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto más! ¡Mira qué bello! ¿Por qué son dos lagos? Claro, Interlaken en medio de los dos lagos. ¿Dónde? 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 ¡Muchas! 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 ¿ ¡Muchas! 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 Recuerda de las damas Los vientos deris Trat prix Trabajo ¡En mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¿Qué tal el paraca? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué fue lo que hicimos? Parapente Ay Dios, yo estoy muy mala ¿Qué tal el parapente, bebé? Estoy emocionada ¡Me encantó! ¡Oh Dios mío! Demasiado espectacular Y el conductor, el chofer, el gozo que me tocó a mí Demasiado chévere, o sea Demasiado chévere, le entendí todo, amiga Y para mí mal inglés Estamos triunfando, estamos marcando ese retorio gente Pero me encantó, realmente todo espectacular Se lo recomiendo Se lo recomiendo, una cosa más el check list Por hacer si vienen a estos lares Venimos otra vez a comprar souvenirs Porque vamos a llevar souvenirs Ok Espera Ya está No 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 Muestra Interlaken Para el paragliding De ahí salimos nosotros